La Reserva Nacional Las Lomas de la Chaya Estamos en el kilómetro 107 Desde aquí empieza lo que es la Reserva Nacional Las Lomas de la Chaya Vamos De aquí al corazón de Las Lomas es 10 minutos Para entrar se hace un pago simbólico Que es para la protección de Las Lomas El día está genial Y si deseas ir caminando Fácil lo haces en 40 minutos Jorge Alba es la persona que me va a acompañar En un guiado para recorrer gran parte de lo que es Las Lomas de la Chaya Jorge es más conocido como Coco Gracias por acompañarnos Vamos a disfrutar de este encantador lugar ¿Qué es lo que nos ofrece Las Lomas de la Chaya? Bueno, estamos en un paraíso en medio del desierto Que es como hace Que a partir de julio, del mes de julio hasta noviembre Florece Es una cosa increíble No hay agua acá Pero la nesvina y la esperanía del mar es lo que hace que esto florezca Estamos aproximadamente a una altura 50 metros sobre el nivel del mar Ahora, lo que veo es que en cada lugar hay un punto donde la gente puede llegar con su movilidad Y acampar y quedarse un momento, digamos, tanto a almorzar o poder freír, hacer algunas parrillas Sí, Las Lomas de la Chaya está dotado de eso Tiene parrillas y tiene bastante, da un poco para estacionar Este es el campamento número 2 Estamos en el campamento número 2 ¿Cuántos campamentos tienen Las Lomas? Tres El uno que está abajo, dos este y el tres que te aplica ¿Qué es lo que nos brinda específicamente este lugar? Mira, es un bonito lugar para hacer trekking, caminatas, familiares, amigos, es seguro La seguridad que es importante Seguro sí, porque los guardaparques están rodando con motos, otros carros Vamos a caminar y a recorrer todo lo que es Las Lomas de la Chaya Aquí casi siempre todo es verde Hay algunas frutas silvestres, aves de la zona, como el aguilucho Y si tienes suerte te encontrarás con el zorro, animal típico de las lomas La naturaleza es paciente y caprichosa Pues así se encargó de hacer figuras en las piedras, como es el caso del corazón Para los enamorados y algunas figuras en las piedras que verás en todo el camino Estamos en la parte más alta Y desde aquí se puede divisar casi las 5.000 hectáreas de Las Lomas de la Chaya Aquí encontrarás de todo Si te olvidaste de algo, no te preocupes En el kiosco de coco lo vas a encontrar Bien, es hora de partir Aún hay mucho por recorrer